Muy importante que usted escuche y que esté alerta y que esté enterado minuto a minuto de lo que está por pasar en Cuba. No me gusta ser alarmista, sino realista, pero estamos a punto de vivir o de ver o de tratar de ver, porque no se va a ver nada, un apagón nacional general en Cuba, donde el colapso ya es una realidad. Esto es información de última hora. Se me hizo llegar minutos antes de empezar este programa. Turquía le dio un ultimátum a Canel por impagos y ya empezaron a retirar algunas de las principales centrales flotantes eléctricas en Cuba, las famosas patanas turcas. De hecho, te estoy poniendo, ponme el video, Ale, por favor, ponmelo el video, que el audio se escucha bajitico. Sonido ambiente. Este video que usted está viendo por acá, me reportan desde uno de los principales puertos en Cuba, desde el puerto del Mariel, de que una de esas termoeléctricas flotantes ya está siendo retirada. Como nosotros te estuvimos adelantando en este programa, que si Canel no pagaba, esto iba a suceder en Cuba. Más tarde o más temprano, todas serán retiradas por impagos, porque no tienen dinero. Y vuelvo y repito, no soy alarmista, soy realista. Ponme a Lázaro Manuel Alonso, uno de los principales voceros del menticiero de la televisión cubana. Dice Lazarito, con la salida, esto pasó hoy mismo, escucha, con la salida de la central eléctrica Antonio Guiteras, para un mantenimiento de 96 horas, se estima un déficit, déficit, como me dicen que diga, de capacidad de generación en la misma demanda de este martes de 1.594 megawatt. La Antonio Guiteras la van a pagar. No tienen combustible y todavía no hemos llegado a enero. Esto, esto que se aproxima, es bastante fuerte, bastante peligroso, porque dejar a un país en total apagón, esto es sálvese quien pueda. Sabemos de que los hospitales se están apagando, ya hemos visto cuáles son las consecuencias, pero sin duda alguna, es ahora familia. Este es el principio del fin. Dice que 96 horas, varios días en apagón, porque la central Antonio Guiteras, de la más grande en Cuba, y no tienen cómo hacerlo. Te voy a poner también cómo le están vendiendo las donaciones a los damnificados. Como te dije aquí también, en este programa, que los damnificados más graves, los más graves, los más afectados, lo que iban a estar haciendo, era vendiéndole los colchones, pero a mitad de precio, en vez de regalárselo a gente que lo perdió todo. Escucha. Miren, pueblo de Baracoa, estos son los colchones, mira, los colchones de donaciones que donaron, que donaron los países, porque este gobierno no da ni carajo. Y amiga, ¿cuánto le costó el colchón? 735 pesos. 735 pesos, mira, los colchones de donaciones que se los están vendiendo a la población, mira. Para una mujerable con cáncer. Ah, exactamente. Ahí. Ahí me basta. Eso es para que el mundo entero lo vea, porque agradecidos estamos de lo que han hecho los países, porque este gobierno, este gobierno no da ni carajo. Entonces, miren lo que hacen, miren con los pobladores, con los afectados, vendiéndole los colchones. 700. 735 pesos. Hasta se doblan porque les sirve. Mira. Que decían que eran colchones cameros, y mira las mierdas que le están dando a la población. Ahí está, ese es el punto. Esas son colchonetas, no son colchones cameros ni nada por el estilo, ni colchones de espuma, ni colchones de muelle, son colchonetas que son gratis, la están enviando de otros países por donación, y se la están vendiendo a personas que lo perdieron todo. Donación. Ellos no entienden el significado de la palabra donación. Pero vuelvo y repito, estamos viviendo, estamos siendo testigos del principio del fin. También, información de última hora, se reactivó en Londres la demanda contra el desgobierno de Cuba por impago de los 74 millones de dólares que ellos no han querido pagar. Pues nada, te cuento, ponme las fotos, están las fotos por ahí en bucle, perfecto. Un juez de la División Civil del Tribunal de Apelaciones de Londres señaló que el Tribunal Superior tenía razón al considerar que las deudas fueron válidamente transferidas a la firma de inversiones CRF. Por si tú no entiendes qué es lo que está pasando, el desgobierno de Cuba, para explicártelo fácilmente, tiene una deuda con una persona. Esa persona se cansó de esperar el dinero de esa deuda porque no se lo querían pagar. Entonces esa persona habló con un garrotero y le dijo, hermano, tú quieres coger la deuda esta que esta gente me deben dinero. Bueno, perfecto, dame un poco de dinero, no voy a recuperar lo que perdí con el régimen de La Habana, pero no puedo esperar más. Dame un poco de ese dinero y tú reclama esa deuda. Y el juicio en Londres, un juez de la División Civil del Tribunal de Apelaciones dijo de que esos fondos o esos acreedores buitres, como ellos le decían, si son válidamente los dueños de esa... Ponme el gran mal, por favor. Ponme el gran mal, de esa deuda. Póngelo por ahí porque a mí no se me olvida de que el periódico Granma el año pasado pusieron esto. República de Cuba gana pleito en Londres. CRF no es el acreedor del Estado cubano. No era que ustedes habían ganado el juicio totalmente falso. En Londres acaban de decir de que CRF sí son los dueños de esa muy, pero muy grande deuda que ustedes tienen de millones y no tienen cómo pagarla. Pero hablando de delincuente, vamos a escuchar, porque todo esto es una obra de teatro. Nunca les creas ni una pizquita de lo que ellos te dicen en la televisión o en el periódico. Vamos a ver esta obra de teatro que se llama Gerardo el Espía Regadera. Estuvo encabezando Gerardito. Un trabajo voluntario, pero lo que no te puedes perder es como los cederistas dicen de que están contentos después de tanta desgracia. ¿Cómo se llama esta obra? Vamos a reírnos de nuestras propias desgracias. Escucho. Hasta aquí llegó el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, Gerardo Hernández Nordelo, para acompañar un trabajo voluntario realizado por los pobladores del lugar tras el paso al huracán Rafael. Estamos muy contentos de tener este equipo hoy, un amanecer muy bonito, después de que hemos pasado tanta desgracia. Es un regalo de los cederistas al aniversario 505 de la fundación de nuestra ciudad. Y esperemos que en adelante los cederistas de toda la provincia cooperen en mantener la limpieza y el embellecimiento de la ciudad entera. Están contentos, dicen los cederistas. Hay dos gente contenta. Dicen que Gerardo fue, agarró dos ramas. Vieron por ahí también que tiene un paparazzi particular. Lo filma. Sí, sí, recoge, recoge. Ya, ya, dime, dime si ya está filmando. Dale, dale, dale. Echa la mata. El héroe de la República recogió dos ramas. Y esto es una noticia, familia. La Habana entera, Cuba entera, está hecha un basurero. Y esta gente dicen que esto es una noticia. Van a tener que pagar. Ya un juez le dijo que tenían que pagar. Y todo lo van a tener que pagar. Y eso que no ha llegado enero. Cuando llegue enero. Esto se está poniendo interesante. Cuando el trompete coja el mando aquí en los Estados Unidos. Todas las deudas habidas y por haber. La tendrán que pagar. Todas, toditas.